Explícanos el proceso de este Censo 2020 y la importancia de que nuestras familias los llenen ya sea por internet o por teléfono. Así es Andrea, muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad. Es un proceso rápido, sencillo y seguro, que eso es lo importante que tenemos que mandar el mensaje a nuestras comunidades. A raíz de los cambios de la tecnología, este año por primera vez en la historia se incorporan tres maneras como tenemos para nosotros poder llenar el Censo. Uno es online, o sea, la tecnología ha llegado y las plataformas online se han vuelto muy fuertes, que nos permite desde nuestro hogar llenar el Censo sin tener que ir a ningún lado, ni mucho menos que alguien venga a tocar tu puerta. Esto es importante que lo sepamos, que esto no surgió como la pandemia. Se nos benefició durante el proceso de la pandemia, pero era algo que el Censo for You había establecido desde antes. Entonces, ¿qué sucede? Si yo soy una persona que estoy en casa, no quiero oír al correo o no quiero hacer una llamada telefónica, que son las tres maneras como tenemos para nosotros poder llenar el Censo, me entro a la computadora y en menos de cinco minutos ya terminé la formalización de llenar mi planilla para el reporte de las personas que viven en mi hogar. ¿Puedo hacerlo igual por correo? El marzo comenzaron realmente las primeras balotas, por así decir, llegan a nuestros hogares, donde tú tenías la oportunidad de llegarlo y mandarlo por el correo a ningún costo. Las personas que no habían llenado el Censo comenzamos a recibir en el mes de abril la segunda invitación para hacer el reporte del Censo. ¿Esto con qué fin se hace? Que las personas que no hayan contestado posteriormente puedan ser tocadas en sus viviendas y poder recibir el reporte de esta comunidad. O también lo podemos hacer vía telefónica, que es una gran ventaja, que también te va a llevar un promedio de unos cinco minutos y básicamente es una línea 800 donde uno llama y da el reporte. Tú llamas a ese número y en ese número das tu reporte. ¿Ellos qué te van a preguntar? Son diez preguntas muy prácticas y no te lleva mucho tiempo llevarlo y son tres maneras hoy históricamente que los Estados Unidos incorpora, dándonos tres oportunidades completamente diferentes para poder ser contados. Todos contamos, que esa es la prioridad. Es muy importante lo que acabas de mencionar. Todos contamos. Gracias. 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 Gracias.